Y una vaca como yo, ¿dónde podría estudiar? Buenas tardes, mi nombre es Salomón García, rector de la UNAD, Universidad Nacional Alejada. En nuestra universidad, los alumnos que tenemos pueden estudiar hasta 45 títulos distintos reconocidos a nivel nacional. Nuestras clases son así. Nuestros profesores están altamente cualificados y nuestro sistema de enseñanza es muy avanzado. Los alumnos se sienten atraídos por el profesor y el sistema de enseñanza les impide distraer su atención. Situados desde lo alto del Mulacén, nuestros profesores dan clase a los alumnos. Bueno, espero que nuestro vídeo les haya convencido. Aquí en la UNAD estamos a su disposición para informarles en el teléfono 33342 de Granada y también en el apartado de correos 93028. La UNAD, Universidad Nacional Alejada. Buenas tardes. Si usted va a matricularse en la UNAD, nada mejor que nuestro kit. Nuestro kit de la UNAD está compuesto por dos maravillosas banderas para señalización y comunicación con el profesor. Estas banderas, de fácil manejo, están forradas de polipropi cartulina resistente a el aire y una madera de álamo para aguantar el viento. Y puede manejarse a diestro y siniestro. También en nuestro kit tenemos el maravilloso libro de señales PUNAL. Imprescindible para las clases. Fácil manejo, ligero y muy completo. También en nuestro kit tenemos unos fabulosos prismáticos que le podrán acercar al profesor a apenas unos metros. Son de fácil manejo, ajustan a cualquier cara. Si se pitan la cinta de la cara verán mejor. Y de regalo, el maravilloso estuche que los envuelve. Para terminar el kit, tenemos el fabuloso manual de uso del libro de señales. Paganumín. Paganumín. Si, lo tenemos como regalo. Ahora, bueno, aquí se acaba nuestro kit. Todo por un maravilloso precio de 800.000. Paganumín. 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 Paganumín.